¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Bueno, estamos aquí en Fortnite Battle Royale y en esta ocasión vamos a ir a por el último chip de Fortnite. En esta ocasión vamos a ir a por el chip número 38 que nos dice que se puede acceder con el traje de Vendetta en la plataforma celeste situada más al norte. Así que bueno, lo que tendríamos que hacer antes de nada es justo pasar por el apartado de la taquilla y equiparnos aquí el personaje de Vendetta, ¿vale? Que es justo el que desbloquearíamos en el nivel 100 del pase de batalla y una vez que ya lo tengamos equipado podríamos pasar directamente al mapa. Ya estamos aquí al lado de la plataforma celeste, ¿vale? Fijaros, esta sería la que está situada más al norte, ¿vale? La que está situada en la albufera pasible, ¿vale? Que sería justo esta de aquí. Luego tendríamos otra ahí a la derecha y luego esta de allí de la izquierda que, bueno, está un poquito más abajo. Así que bueno, esta es la que más alta está y tenemos que meternos justo debajo de la antena, ¿vale? En donde está esa puerta de metal habría que romperla y una vez que la rompamos, pues bueno, ahí dentro tendríamos el chip y se desbloqueará una vez que lleguemos el personaje de Vendetta, ¿vale? Como va a ser este caso. Y una vez que ya hayamos completado los 100 chips de 4Bike, esto es lo que nos darían una vez que completemos todo el desafío entero. Vale, esta sería la pantalla de carga, la de visiones, ¿vale? Que es una vez que has completado los 100 chips de 4Bike, una vez que los hayas reunido. Esta sería la recompensa que te darán, que es una pantalla de carga simplemente. Y bueno, aquí vamos a recogerlo todo el objeto, ¿vale? Vamos a pasar aquí a la pantalla de taquilla, vamos a ver en este caso la pantalla de carga de visiones, ¿vale? Que sería esta, la misma que nos acaban de dar ahora. Y bueno, aquí tendríamos el último chip que hemos completado, que es justo lo que el JOMC del Bunker nos tapaba, ¿vale? O sea, gracias a lo de las visiones podemos ver lo que va a pasar dentro de unos días, que en este caso será el sábado. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadme un like, podéis suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!